¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Tú, que la vida no es fácil. Creo que no hace falta recordarte lo mucho que te quiero, ni darte las gracias por todo lo que haces por mí, porque eso lo hago a diario. Pero sí, mamá, te pediría una cosa importante. Nunca faltes en mi vida. Necesito tu apoyo, tu confianza y tu amor para convertirme en la fantástica mujer que siempre me dices que voy a ser. Esa frase que le dices a papá, a esta nena, vino para dejar algo bueno en este mundo. Te prometo que lo cumpliré. Lucharé por mis derechos, por las injusticias, por la igualdad y pelearé por convertirme en esa gran persona que dices que soy y de la que siempre estarás orgullosa. Te quiero, mamá. Gracias. 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 Gracias.